El gobierno británico ha confirmado la aparición de una nueva variante del virus COVID-19. Ordenó nuevas restricciones de movimientos y cuarentenas para la población local, además de que decenas de países suspendieron los vuelos hacia y desde Reino Unido. Al momento de confirmar la existencia de esta nueva cepa, las autoridades informaron que creen que es más contagiosa, pero que carecería de indicios de que fuera a ser más letal o causar síntomas más graves que las anteriores. Por su parte, los expertos señalan, con base en las primeras informaciones, que esta nueva variante no inhabilitará la efectividad que tienen las vacunas ya aprobadas para su uso masivo en la población.